Una semana con varios rozos entre funcionarios del gobierno nacional y el de la ciudad que evidencian que la tregua política por la pandemia de coronavirus prácticamente podríamos decir que llegó a su fin. Hoy Alberto Fernández en la presentación de un plan de obras públicas disparó contra su antecesor Mauricio Macri, al que acusó de transmitir al país el virus de las malas políticas. ¿Será que la grieta nunca en realidad se fue y tomó solo una pausa sanitaria? Ya con el acuerdo con los bonistas el ejecutivo pone el foco en que la Argentina ganó en autonomía estos días y ahí nos preguntamos qué es lo que sigue. Y hoy también nos podemos preguntar si es este equipo, el gabinete, el que rodea a Alberto Fernández el adecuado a las necesidades que tiene la Argentina de hoy. Ya estamos con todo el equipo de hoy, nos toca para analizar la coyuntura, la política, todo lo que sucede en nuestro país atravesando por lo que dicen los especialistas el pico de la pandemia. Veremos entonces cuando empieza a bajar esa curva y en algún punto también viendo la necesidad de los distintos gobiernos de empezar a mostrar gestión, planificación al menos de lo que sería la Argentina de la pospandemia. ¿Cómo vamos a hacer para recuperarnos? El país venía con muchos retrasos en todos los niveles económicos, sociales, institucionales y demás. Y ahora la pandemia puso entonces también de relieve todas las circunstancias difíciles de la Argentina. Principalmente los que más sufren, como veníamos comentando en el día de ayer, son los sectores más vulnerables, los pobres, la pobreza infantil de nuestro país que va a aumentar con la pandemia. La proyección que se dio en el día de ayer por parte de UNICEF de aquí a diciembre. Y en un panorama, chicos, que aparentemente empieza a la política de a poco a querer hacer su grieta. Y la pregunta que les hago es si la grieta nunca se fue y siempre estuvo o en realidad se tomó una pausa y bueno, evidentemente o conviene o algo pasa que volvió. A ver, Facu. No, siempre estuvo. Me parece que acá el historiador quizás es más Nico, pero me parece que es histórico en la Argentina el tema de la grieta. Quizás hubo una especie de tiempo de descanso por la cuarentena, pero pronto se va a volver a ver, me parece, con todas las luces. Gise, yo creo que están en los extremos. Los fanáticos de los dos lados, ese 30% que mantiene cada uno, eso se mantiene. Lo que pasa es que cuando aparece alguien en el medio, sea Alberto Fernández al principio de la cuarentena o el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de los dos lados puede ser que digan, bueno, mirá, ¿no? Porque tuvo apoyo Macrista Alberto Fernández al principio. ¿Qué dice nuestro especialista que me muero si te empezamos a calificar como el especialista en grieta? Bueno, tengo un libro escrito, pero cuando nuestros padres eran chicos la grieta política se arreglaba a los tiros o a los cuchillazos. Hoy es todo un avance que sean chicanas y que sean misiles verbales, pero también tengamos en cuenta que incluso durante esa supuesta pausa que nosotros vimos, era la pausa en la que Alberto Fernández hacía un equilibrio permanente y se reunía a solas con Larreta, se reunía a solas con Kicillof y trataba de que las cosas funcionaran dentro de lo que es ese ente tripartito de control de la pandemia, el foco principal que es el AMBA. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, Aníbal Fernández. Mucha presentación no necesita, lo conocemos todos, pero actualmente es interventor del yacimiento carbonífero de Río Turbio. Aníbal, buenas noches, gracias por atendernos aquí en Hoy Nos Toca. ¿Cómo va? Bien, veníamos hablando un poco de las discusiones o las frases que se dieron en los últimos días de disputa más que nada política en nivel nacional, con la ciudad y demás. Nos preguntamos si en realidad la grieta nunca se había ido o se tomó una pausa por la cuestión sanitaria y después volvió. ¿Usted qué opina? Es un neologismo que yo no utilizo porque lo inventó Macri para hablar de algo, porque desde morenistas y sabedristas de 1810, crudos y cocidos, militarios y federales, autonomistas y mitristas, conservadores y radicales, peronistas y radicales, todavía existió una discusión política. Cuando Juan Perón llega a la Argentina sacó 62% de los votos, el 38% no lo votó. En el mejor momento de Cristina sacó 54% de los votos, el 46% no lo votó. ¿Por qué quiero yo que todos estén de un mismo lado? Y si un día se ponen todos de un mismo lado, yo voy a estar enfrente. Así que ¿para qué me preocupo? Bueno, la famosa polarización, que tampoco tanto dio frutos en las elecciones. No, 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 polarización. Los países tienden a tener una política bipartidista. No es tan fácil multiplicarla. No es una cosa que sea fácil. A uno que le gusta la política internacional se nota con mucha claridad, salvo en determinados lugares. A mí me tocó, desgraciadamente cuando competí por la provincia de Buenos Aires, un tercer candidato hoy de Fuste, como Felipe Solá, y que fue un poquito el que me malogra la elección, porque sacó un montón de votos que no estando él o habiéndose dado una polarización, esos votos seguramente hubieran sido míos. Y en algún punto lo que le quería preguntar es qué pasa con el electorado del medio también, aquellos moderados. Porque en el inicio de la pandemia, si nos referimos a algo inmediato, cuando se ha mostrado el presidente en conjunto, en algún punto, con el resto de los candidatos, los gobernadores, más que nada, de cada uno de los partidos ideológicos, le fue muy bien. Crecieron mucho en las encuestas todos, no solamente el presidente. Bueno, pero es un tema que tiene que ver con la política. Yo recuerdo en 1970, en la Universidad de México, Octavio Paz hacía toda una definición. Para los que éramos cuadros de esas épocas, utilizábamos mucho sus expresiones. Él decía que era imperioso recuperar el contrato social, y el contrato social es un contrato verbal. Había que recuperar la palabra, decía él. Esa es la política, la palabra. ¿Cómo no se va a sentar el presidente con Horacio o con Jorge Macri, Montenegro, Diego Valenzuela, Grindetti, Guillermo? No sé, lo que se me está ocurriendo. ¿Cómo no se va a sentar si necesita encontrarle solución a un montón de temas que fundamentalmente van a pasar por la política? Claro. Hay muchos que podemos tener discusiones fuertes o a veces menos fuertes. Tomo el caso de Gerardo Morales, hemos sido senadores nacionales, desde lo personal tengo una excelente relación con él, pero desde lo político es muy difícil llevarse bien. Y sin embargo, hoy hay que sacarse sombrero. Su tarea en discusión en el marco de la pandemia es más que elocuente, criteriosa, muy seria, muy pensante, no se deja llevar por las cosas así nomás y me parece bárbaro eso para el pueblo de Jujuy. Aníbal, está allí es el que te quiero preguntar también. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo está? Dentro del Frente de Todos también hay diferencias, por supuesto, y se ven. Usted hace poco dijo que el gabinete tenía que salir a defenderlo a Alberto Fernández, salir a poner más la cara, frente a algunas situaciones de dirigentes que son kirchneristas, incluso la propia presidenta que lo ha dejado medio mal parado al tuitear una nota que criticaba al presidente. Dos preguntas. ¿Por qué hacen eso algunos sectores? Y bueno, y saber cómo va a seguir esto de la relación entre el Frente de Todos, entre Cristina y el presidente. Yo no creo que haya un tuit, ni ninguna medida, ni acción, ni nota que pueda perjudicar al presidente o que Cristina lo critique de forma tal que lo deje mal parado. Nunca. No lo creo. No, no. Hay que mirarlo con otro ojo, que es lo que se quiso decir específicamente, cuál es la discusión que se quiere dar en ese caso. Cuando yo dije eso, no estoy buscando respuestas o que me digan, che, mirá, vamos a hacer esto que satisfaga tus necesidades. Me importa un comino eso. Yo lo que digo es que soy un hombre de muchos años de política y analizo la política, leo la política de una manera muy simple. Y entonces le quiero encontrar la vuelta. Lo que decía yo es que me daba la sensación que pasaba como en el fútbol cuando los volantes propios se esconden detrás de los marcadores de puntas del contrario. Y decían, no, muéstrense, pidan la pelota. Es la mejor forma de colaborar con el presidente, que es un hombre que trabaja 365 días, 24 horas. Entonces, la mejor forma es esa. Yo he visto un cambio. Pues por mí no, no es por mí. Seguramente hay decisiones del presidente que han sido las que van en ese sentido y lo han ayudado para que pueda desarrollar mucha más tarea que la que desarrolla. Y yo esas cosas lo que buscaba, no buscaba otra cosa que no sea discutir esa posibilidad. Creo que eso es así. Creo que se pueden hacer cosas más cercanas a lo que sucede todos los días con un presidente que además las devuelve todas. Entonces, se hace mucho más simple. Aníbal, recién mencionaban las internas dentro de la coalición y al menos una de las que sí sale a relieve es la interna entre Sergio Berni y Sabina Frederick en algún punto. Usted, ¿qué tanto le hace eso al gobierno nacional? A mí no me genera ningún tipo de distracción. Ninguna. Sergio es amigo mío hace muchos años, con lo cual me comprende las generales de la ley y con Sabina, que no la conozco desde hace muchos años, pero conozco más o menos lo que hace, tiene también la profunda vocación de encontrar alternativa a un tema muy difícil, en el momento muy difícil. Me da la sensación que si hay diferencias entre ellos, lo que hay que hacer es llamarse o juntarse o discutir y si ahí la discusión es acalorada y a los gritos, ¿cuál es el tema? Acá el objetivo es nada menos que la seguridad, la vida, los bienes, el patrimonio y la tranquilidad de los hombres y las mujeres que habitan en nuestro país. Y si hay cosas que sacan chispas, ¿qué sacan chispas? ¿Cuál es la historia? Porque tienen miedo. Es un tema que tiene que darse. Hay que dar esas discusiones. Y si se dan dentro del mismo grupo, bueno, será porque entonces lo que dice Durán Barba en el análisis que hace hoy en Perfil es lo que está sucediendo. No hay oposición. Y cuando no hay oposición, las discusiones son adentro. Las discusiones de Hipólito y Goyen con Marcelo Tealviari no eran adentro, porque de enfrente no había nada. Bueno, estamos teniendo una discusión más o menos parecida hoy. Es mucho más necesario que se discuta. Pero además, jamás formaría parte de un movimiento político como es el movimiento nacional peronista, formado por imbéciles. No me interesa que haya imbéciles. Me interesa que haya hombres y mujeres que tengan cosas por decir y por discutir y por pelearlas tantas veces como sea necesario. Nico. Sí, ¿cómo le va, Fernández? Durante todo el gobierno de Néstor y después de Cristina Fernández de Kirchner, usted siempre cumplió un doble rol, ¿no? O sea, fue senador, ministro del Interior, jefe de gabinete, pero además era el defensor número uno o el que ponía la cara por el gobierno a la primera hora de la mañana frente a todos los periodistas. Recuerdo esa época. Por eso hizo ruido cuando te dijo... Lo esperábamos con frío ahí en la puerta de Casa Rosada. Por eso hizo ruido cuando se lo escuchaba a ustedes y bueno, salgan a pedir la pelota, como dice recién. ¿No extraña un poco esos roles importantes? O sea, no por desmerecer el actual, me refiero de tanta exposición. Me refiero a los roles de exposición, de alta exposición. Sí, claro, sí, claro. Pero no tengo un rol menos importante que aquel. A ver, yo cuando comencé a participar del movimiento nacional periodista a mis 14 años, tengo 63, con lo cual ya hace 50 años de este tema, mi vocación, que por entonces había complicaciones severas y tenía muchos de mis compañeros de militancia que estaban mucho más cercanos a las armas y cosas por el destino, no me pasaba ni cerca a mí eso. A mí me conmovía la posibilidad de hacer un cuadro intelectual de la política que pueda defender su gobierno y desde las armas del peronismo. Bueno, yo me siento ahí que soy uno de los que puede hacer. Yo no cobro por ello, no espero que me paguen para hacer eso. Y si me invitan, como me están invitando ustedes y le hago un homenaje a la producción del programa que me llamó 3.600 veces y encontramos el hueco para poder hacerlo, lo hago con mucho cariño porque nada más lindo que uno tenga para contar las cosas que se ven y me preocupo, me genera adrenalina y me obliga a tener que estudiar porque yo no soy de los que va a Poncho ni aún cuando era profesor de la escuela secundaria de presupuesto. Me gusta el tema, hay que saber de lo que está hablando uno y uno tiene que tener esa tranquilidad. Entonces no veo que no pueda estar haciendo lo mismo aunque no tenga un cargo específicamente de jefe de gabinete como lo tenía en aquel momento, yo puedo hacerlo igual. ¿Y usted no busca algún otro cargo ministerial? Siendo la pregunta también que está haciendo Nicolás, no sé si le interesa algún rubro. A esta altura no, a esta altura no. ¿No lo busca, no lo quiere, no se lo propone? No, 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 son cosas distintas. No lo busco, no busco con Chavo. Tampoco buscaba ser interventón del yacimiento carbonífero Río Tur y un día me llamó el presidente por otro tema y en el medio de la conversación me dijo, ¿te harías cargo? Le digo, bueno, ¿vos me necesitas? Sí, listo, ya estoy. Acá puede pasar lo mismo. El presidente un día se le ocurre que él cree que puede ocupar un lugar para ayudarlo a él. Es mi amigo. Yo tengo un amigo que ahora es presidente, pero era mi amigo, no va a dejar de serlo. Y si él me necesita, es cuestión de que diga que quiera que haga y ahí estaremos. Entonces no estoy buscando, ya está. Fui todo menos presidente y gobernador, fui todo. A los 63 tengo más ganas de hacer esto de poder colaborar, de ayudar, de ver qué puedo hacer yo desde mis cosas como para fortalecer una propuesta política que creo que es seria, que es inteligente, que tiene de presidente un cuadrazo de excepción como es Alberto, que tiene de vicepresidente al cuadro más importante que vive la política en los últimos 50 años, dos veces presidenta, hoy vicepresidente. Aníbal, circulan varias versiones. Usted lo sabe seguramente muy bien, es un gran conocedor de la política y de los medios argentinos. Y se habla de que usted podría estar como uno de los capacitados para asumir en algún cargo de energía, ¿puede ser? Sí, yo leí un diario, que debe ser diario del sector, creo que se llama Ener News, me parece que se llama, que decía, confirmado, a Níbal Fernández va a energía. Y la verdad es que el presidente a mí nunca me ofreció nada y no hago conjeturas, yo no debo hacerlas, solo iré a donde el presidente quiera que vaya y no haría ninguna conjetura de esa característica. Nunca me ofreció nada, entonces debo dejar las cosas en claro. Y repito, ya a esta altura del partido, más que lo que yo busco, a los 30 me llenaba de adrenalina buscar las cosas, pero yo juré 16 veces en mi vida y las 16 veces me vinieron a buscar. Bueno, la próxima vez no será la excepción, me vendrán a buscar. No, no va a ser la excepción, ni con energía, ni con ENRE, ni con nada. No, 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 la próxima vez, si me necesitan no va a ser la excepción, me van a venir a buscar y yo seguramente al presidente jamás le diría nada que no. Paco. Sí, Aníbal, aprovechando quizás este rol que tiene ahora cuasi empresario al frente de lo que es el yacimiento Río Turbio y ya que tocamos el tema de la energía. No, cuasi empresario no, empresario. Empresario, bueno, muy bien. Empresario. Tocando justamente este tema de la energía, ¿qué opinión le merece lo que fue en las últimas semanas la posibilidad de rever las concesiones? En el caso de Desur, por ejemplo, que a través de sucesivos cortes en el Gran Buenos Aires generó esta noticia o esta posibilidad, ¿cree que es oportuno pensar en una renegociación de los contratos de los principales servicios públicos en la Argentina? Primero, el primer análisis que uno está obligado a decir. Esas cosas las decide el presidente solamente. Es el único que opina de ese tema. Pero como amigo usted puede opinar. Sí, sí, a él sí, claro, tiene razón usted. Como amigo yo le puedo decir un montón de cosas. No me da vergüenza decirle cualquier cosa al presidente, pero él y yo. Con lo cual, en este caso, si él analizara el día de mañana esas situaciones y entendiera que ese es el camino, yo lo acompañaría. Yo lo acompañé desde el primer momento con las decisiones de Vicentín. Cuando nos encontramos con ese presente griego en donde la propia zona, Avellaneda Reconquista, conozco mucho del tema porque lo he estudiado por otras razones, también desde mi estudio, cuando se produce el golpe de 76 en esa zona de Avellaneda Reconquista en Santa Fe, cuatro patas tuvo la conducción de la zona que era en lo económico y financiero. Era Vicentín, en la política eran personas cercanas al obispado de Reconquista, la brigada aérea y la jefatura de policía. Las cuatro patas. Un lugar donde Videla era sumamente bien visto en ese lugar. Con lo cual, las posiciones eran muy duras y muy irreductibles. Nadie sacaba un decreto y una ordenanza sin que Vicentín opinara en esa zona. Y cuando había que sacar obras públicas, al gobierno de Santa Fe se lo llevaba el Beto Padoán, como dicen ellos, el segundo de Nardelli. En un país serio era claro que tanto Nardelli como Padoán estarían presos por estafadores. Sin embargo, sucede que acá la gente creyó que tenía que defenderlo. He visto los carteles en la ciudad de Buenos Aires que decía, todos somos Vicentín. Yo no, son chorros. No quiero saber nada por ese tipo. No, no fue un paso en falso, obviamente, del gobierno. Yo también suscribo a la pregunta de Facundo. Termino con esto. Lo puse arriba de la mesa porque usted me está preguntando algo más o menos en el mismo sentido. Cuando yo tengo una posición, la tengo. Ahora, si el presidente revee la posición y hoy estoy más convencido que era correcto reverla, esa posición, bueno, vayamos de vuelta por donde te corresponde. Si lo que está buscando es participar del mercado de cereales y olas geniosas de la mejor manera y conocerlo a fondo, la mejor forma por ahí es crear una empresa en tal sentido y no ir con esta empresa que es un enorme presente griego que se han quedado con la plata de los argentinos y que han liquidado su patrimonio para que no les caiga cuando van a la quiebra, porque van a una quiebra fructulente e inevitable. Y lo verán entonces con todos los ojos los que decían que todos eran Vicentín. Bueno, ayúdenle a pagar la deuda que van a dejar. En algún punto hoy también ratificó el ministro Basterra que iba a ir a una quiebra Vicentín, pero si uno lo analiza de forma política... Quiebra fraudulenta, quiebra fraudulenta. Bueno, no sé si exactamente utilizó la palabra quiebra fraudulenta el ministro, pero la lectura política que yo quiero preguntarle es si no se apresuró demasiado, nuevamente insisto en este sentido, si no fue un traspié de Alberto en plena pandemia. No, no, todo lo contrario. La empresa... A ver, hablemos de otras cositas para sumar background. A ver. Nardelli se reunió con varios empresarios argentinos tratando de venderle la empresa. Se reunió. Yo sé dónde se hicieron las reuniones porque conozco en qué lugares fueron, cómo llegaron a cada uno a ese lugar y cuáles fueron las discusiones que tuvieron para tratar de encontrar una salida. Nardelli decía que el negocio este funciona con la palabra y a ellos ya no les creía nadie. Ellos trataron de acercarse al gobierno y de ofrecerle al gobierno una salida donde ellos fueran los beneficiados porque buscaban financiamiento y nadie hablaba de pagar los 99.000 millones que deben a los bancos, fundamentalmente públicos, a algunos bancos privados y a los chacareros que le deben más de 250 millones de dólares. La discusión tenía que plantearse en ese sentido. Entonces, el presidente, ¿cuándo la tiene que tomar? Cuando se está produciendo, una vez que se cayó, no la levanta más. Tiene que evitar que se caiga. Había una razón de ser. Pero uno esperaba que el contexto acompañara. El contexto lo que hizo fue politiquiarlo. Bueno, politiquérenlo, quédense con ese politiqueo de todos somos Vicentín. Yo no quiero serlo. Quédense ustedes con Vicentín. Cuando se den cuenta, cuando caiga, veremos cómo está la discusión. No obstante ello, hay otro tipo de negocios turbios, como por ejemplo la venta de Renova, que es la suerte de jamón del medio, lo único saludable que tenía Vicentín, que se lo han vendido a Glencore y que no se sabe dónde están los fondos que pagaron por ello. Pero como Vicentín cotiza en bolsa, tiene que participar la Comisión Nacional de Valores y la defensa de la competencia, Dugo, que les aprueben esa gestión y van a tener que dar... La van a pasar mal los autores, los estafadores. No cotizan bolsa igualmente Vicentín. Y Padoan van a tener que explicar muchas cosas. Bueno, vamos a seguir avanzando, que hay un montón de temas que queremos tocar. Sí, Aníbal, pero teniendo en cuenta estas idas y vueltas, el presidente que primero iba a expropiar a Vicentín, después dio marcha atrás, ¿no cree que debería explicitar un rumbo económico? Él dice que no cree en los planes económicos. Pero ahora que... Yo tampoco. Por eso, a ver, pero digo, decir para dónde se va, ver las señales, crear confianza, porque está bien, lo de la deuda se cerró, pero hay que dar algunas señales para recuperar la confianza en la Argentina, mínimamente. ¿Y qué señales le dio Macri durante cuatro años, que no sea endeudarse al Divino Botón, jugar toda la guita que ha... Yo no lo defiendo a Macri, yo estamos ahora acá, digo. Bueno, entonces vamos a plantear. También Macri hizo una mala gestión y por eso perdió a Aníbal. El tema es que no pierda el presidente de nuevo. El presidente toma decisiones cuando tiene que tomarlas y si tiene que volver para atrás, no está mal. ¿Pero no cree que debe haber un plan que uno sepa, quiere expropiar más control sobre el Estado, menos control sobre el Estado? Pero el plan que ustedes están reclamando es algo muy similar a una entelequia. ¿Cuál es la razón? Si yo quiero tomar algo como plan, tomo un presupuesto. Bueno, trato de ser lo más gráfico posible y lo más pesimista posible y sé que no me voy a equivocar demasiado. Pero el presidente, en una nota que dio después de haber hecho el acuerdo con los acreedores, dijo bien claro. Primero, ¿cuáles son las reglas? La inversión y el trabajo, la fuerte política exportadora y una fuerte disminución de las importaciones en tanto a los consumos para llegar a un punto mucho más óptimo que el que tenemos hoy. ¿Cuáles son las reglas que se va a valer de ese tema? Bueno, el desendeudamiento, la acumulación de reservas, un dólar competitivo, recuperar el equilibrio fiscal y el superave comercial. Durante el gobierno de Néstor y de Cristina, la balanza comercial nunca fue menor que 12, 13 mil millones de dólares. Nunca bajó de eso. Durante el gobierno de Macron tuvimos una balanza comercial negativa de 10 mil millones de dólares. Quiere decir que perdíamos todos los años entre 20 y 23 mil millones de dólares, que eso debe recuperarse. Entonces, la gráfica que el presidente le pone a la impronta que está llevando adelante como gestión de gobierno es la que les acabo de mencionar. ¿Tiene objetivos? Sí, son claritos los objetivos. ¿Tiene reglas? Sí, ya dijo cuáles son las reglas. Bueno, eso es lo más gráfico y parecido a un plan. Lo otro es una definición por la galería, porque después si se cumple o no se cumple, tiene que ver con pautas muchas veces exógenas que no se pueden controlar. Aníbal, pero usted menciona objetivos y también eso requiere planificación, ¿no? Un objetivo para lograr el objetivo y la meta... Pero no son menores los objetivos que se plantean para el presidente. Desendeudamiento, acumulación de reserva, dólar competitivo, recuperar el déficit fiscal y recuperar el superávit comercial. Son objetivos muy claros. Ese es un plan. Ese es un plan bien definido como objetivo. Bueno, es cuestión de planificarlo para ir conciliando y llevándolo adelante. ¿Ese plan tiene reglas? Sí, claro. Si no tenemos inversión y no tenemos trabajo que se puede generar con la obra pública y que se puede generar con... el fortalecimiento de un mercado doméstico muy competitivo, pero generado por las pymes, bueno, no tendremos trabajo. Entonces, eso nos fortalece, sí, la primer parte. El desarrollo de una política exportadora es la que nos va a colocar en el mundo otra vez con las divisas que no tenemos. Y el ordenar la menor cantidad de insumos porque, qué sé yo, le pongo un ejemplo. Nosotros fabricamos camiones, pero no fabricamos ni chasis ni bloc de motores. Vienen forzosamente de Brasil. Bueno, deberemos importarlo. No tenemos más remedio, pero los que se puedan evitar, sí. Acá quiere comentar algo Facundo de eso. Aníbal, voy a apelar de nuevo a su rol de empresario, entonces, porque hablamos de un caso danino como el de Vicentín, pero hay un tema que en la Argentina nunca se toca, o muy poco, que es la burguesía nacional o los empresarios argentinos. No van a venir inversiones de afuera, van a ser los empresarios locales, los primeros que tengan que desembolsar sus dólares en la economía local. ¿Cree que el gobierno va a generar las condiciones para conseguir eso en el corto y mediano plazo? Yo soy más duro que usted. Yo creo que la primera parte de la salida de pospandemia es con la participación del Estado. Es muy difícil que pueda ser el capital empresario el que lo pueda resolver. Que se sale solamente por un esquema productivo, no tengo dudas. Ninguna duda. Se sale solamente por un esquema productivo, pero los primeros trazos los tiene que dar el gobierno. No nos olvidemos que cuando entramos en el proceso de la pandemia tenemos dos definiciones constitucionales que nadie las quiere mirar, pero que son muy profundas. La primera es que el presidente, valiéndose el artículo 19, aquel que nos dice que todo lo que no está prohibido está permitido, le da también la facultad del poder de policía. Y en el marco del poder de policía, el presidente puede ejercer lo que él llama, o lo que se llama la restricción de la libertad, lo que está haciendo con la cuarentena. ¿Para qué? Y bueno, para defender lo que le dice la Constitución en cuanto a la vida y en cuanto a la salud de los habitantes de este país. Primera parte. Segunda parte. La Constitución también habla a partir del 94, en el artículo 75, inciso 19, del rol de promoción económica, desarrollo económico. ¿Y quién es ese rol? Del presidente de la nación y cómo lo va a llevar a la práctica. Bueno, en primer lugar, con compensaciones. Lo que está haciendo con los salarios, que está aportándole a las empresas o con la IFE, que ya tiene casi nueve millones de personas, es ir en una búsqueda solidaria de conclusiones muy rápidas y que son solamente una compensación de lo que le está sucediendo en la vida de todos los días a esta parte de la población argentina o de quienes viven en la Argentina. Y tiene que resolverlo y lo está resolviendo. Habló en el principio el presidente algo cercano a los tres billones de pesos. Creo que lleva ya invertido más de dos billones largos. Yo creo que va a superar esa cantidad y no hay que temerle y me van a decir pero están emitiendo y qué quiere que haga. Si es lo que dice el Fondo Monetario y qué es lo que dice la Organización de Naciones Unidas. No se puede dejar a nadie en la estacada cuando las situaciones son tan gravosas como la pandemia que nos toca vivir al mundo. Bueno, gracias a muchos consejos de tontos. Sí, pero no hay ningún país que no habiendo tomado cuarentena le vaya bien. Hemos hecho un esfuerzo muy grande. Chile tiene arriba de 450 muertos por millón. Brasil de 470 muertos por millón y Estados Unidos superó los 500 muertos por millón. Argentina tiene tan solo 85. Quiere decir que el esfuerzo que hicieron los argentinos en cabeza de su presidente que se cargó al hombro nos muestra resultados altamente positivos que se expresan en vida. Desgraciadamente las perdidas están perdidas y el abrazo a la familia pero el número nos muestra que las acciones llevadas a la práctica tienen un resultado. Aníbal, de toda democracia es necesaria la oposición también, ¿no? ¿Qué rol ve que está...? Sí, pero no la construimos nosotros que se construya solo. No, bueno, quisiera ver usted qué piensa acerca de la oposición de Mauricio Macri en algún punto. Hoy salió Durán Barba usted lo mencionó recién a decir que Mauricio Macri no era el líder de la oposición y que la oposición prácticamente no existía en la Argentina. Me gustaría saber usted cómo ve a la oposición de nuestro país. Yo creo que no hay oposición, coincido con Durán Barba. Creo que lo que hay es algo absolutamente... son chispos y nada más que chisporroteos. Tengo por Macri un concepto horrible, me parece que es un señor sin ningún tipo de formación ni política, ni económica, ni jurídica, ni geopolítica, ni de pensamiento global, ninguna, un señor que nunca gastó un centavo bien habido, entonces, ¿qué respeto puedo tener para un señor deshonesto como ese que solamente se dedica a hacer negocios para él? ¿No sacaron pocos votos? No, no, mi amiga, no, no, mi amiga, no. Cuando Juan Perón volvió sacó el 62% de los votos, el 38% no lo votó y no estaba Macri. Cuando Cristina estaba en el mejor momento sacó el 54% y el 46% no la votó, no estaba Macri. Piénselo con seguridad, es un voto que no vota peronistas y no va a votar peronistas. Bueno, nosotros tendremos una franja gris en el medio por la que debatiremos todos para tratar de conquistarla, pero no es por Macri. Macri no existe, es un ser que le ha hecho mucho daño a este país solamente dedicándose a los negocios de él, de su familia, de sus amigos. Con Berri Correo, Autopista del Sol y el parque eólico y todas las porquerías de las devaluaciones que han hecho, ya basta para darse cuenta del grado de corrupción al que estaba sometido la Argentina. Me da pie para que le pregunte, Nicolás, que le quería preguntar por la justicia y las causas. Sí, casualmente justo una de las preguntas que teníamos planificadas tiene que ver con la cuestión judicial, no tanto con la reforma, sino con el concepto de lawfare que ha esbozado el peronismo durante la campaña, incluso con algunos libros publicados, y que los jueces siguen siendo los mismos en la mayoría de los casos, como eran los mismos antes de que el cristianismo dejara el poder, y el mismo Bonadio que sobreseguía a Cristina, después la investigó a Cristina, y el mismo Casanero que era lento en el 2013-2014, después fue un poco más rápido, Canicova Corral se está yendo ahora, Villena, ahora investiga Magdalán, y Macri, Arribas, Darío Nieto y compañía, pero también ya no, bueno, ya no porque le quitaron la causa, pero inició esa investigación y antes también era el que había filtrado lo de la operación Puff, ¿por qué en algunos casos se habla de lawfare y en otros no? ¿por qué siendo los mismos jueces algunas veces está bien y otras no? El lawfare es lawfare, el lawfare es lawfare, les habla quizás el que lo inauguró en la Argentina, yo me comí el día 2 de agosto del 2015 un programa de Jorge Lanata con la producción de Lanata con Canal 13 primetime del domingo una nota donde decían que yo era el asesino de tres pibes y un narcotraficante que traficaba efedrina, causa en la que nunca estuve y ya está lavada a juicio del público y yo no participé nunca de eso y ¿qué hacemos? ¿y ahora qué hago? ¿cómo le explico a mi vieja que tiene 91 años y a mi mujer y a mis hijos? ¿cómo le explico yo toda la porquería que me hicieron estos tipos? y la plata que pusieron para comprar conciencias porque hay un montón de gente que actuó porque las compraron ¿cómo se resuelve eso? ¿cómo es eso que las compraron? no hay forma no hay forma ¿quiénes compraron? los que están presos que salvo que la que la biología sea muy generoso con ella van a morir en la cárcel le pusieron plata le serviría para la familia o para lo que sea y los tipos dicen cualquier cosa que le digan están dispuestos a decirla bueno nos comimos ese tema la justicia lo analizó sí claro lo estudiaron lo miraron lo recontramiraron a mí nunca me dijeron nada nos agraviaron tanto como pudieron cuatro años estuvieron en la gestión nos amagaron me persiguieron me dieron vuelta como una media de cincuenta veces me detuvieron nunca ¿por qué? porque no tengo nada para que tenga yo lo entiendo Fernández pero si lo meten en un cuaderno ¿qué va a hacer? entiendo Fernández desde el punto de vista personal por ahí cuesta sacarlo desde el punto de vista personal porque usted está hablando de Cristina no tiene una sola una sola causa que tenga razón de ser todas son inventadas ya lo van a ver está bien pero a lo que voy es que son los mismos jueces todavía no hay ningún juez nuevo no bueno está bien yo no puedo cambiarlos para cambiarlos hay un procedimiento constitucional y una ley que dice cómo se tienen que hacer esas cosas y el juicio político y todo el tipo de cosas más que ya no se puede hacer yo no si el tema fuera que me den la lapicera y yo tomo decisiones por ahí lo evaluamos y vemos quiénes son los que los que se acercan más que son la inmensa mayoría entiendo yo de la judicatura tanto en jueces como fiscales y defensores merecen mucho respeto y los que no lo merecen tendrían que irse pero no existe esa posibilidad entonces lo que estamos viendo es quienes investigaban al kirchnerismo ahora se vuelvan se vuelcan a investigar al macrismo pero si es así yo no puedo hacer nada esa connivencia constante de la justicia con la política no, no es connivencia es la vida histórica están, están ahora qué hacen yo no lo sé hacer en el caso que uno se encuentra muestra que la justicia se acomoda al poder de turno por algo se acomoda bueno y qué hago yo no sé hacerle otra cosa entonces ahí hay una convivencia la modificación la modificación eventualmente de quienes son los magistrados que estudian esas causas requiere de comportamientos constitucionales que necesitan un número mínimo y es muy difícil arribar a eso para tomar decisiones bueno todo esto desencadena en preguntarle sobre la reforma judicial cómo cree que va a tener viabilidad algo tan importante como la reforma judicial se puede sacar en pocas semanas no requeriría por ahí un debate mucho más amplio dicen que en tres semanas el debate mucho más amplio tiene muchos años tiene muchos años el debate mucho más amplio y nadie dijo que haya apuro para sacar esto pero es imperioso empezar a discutirlo cuando se arma este consejo asesor que el presidente arma tiene todo el derecho al mundo de escuchar a los especialistas que él cree que tienen mucha estatura porque en esto va cada uno con su gusto y bueno tienen que analizarlo ellos y son los que eventualmente propondrán modificaciones sobre un preproyecto que el presidente presentó con lo cual lo que dice la cámara penal poco sentido tiene porque suena más a un amague de advertencia o de querer insinuar que si se hace tal cosa puede pasar tal otra que no no tiene ninguna razón horrible es eso pero digo que rescato de la reforma lo más rápido y lo primero que hay que mirar es que el cambio de un proceso inquisitivo a un proceso acusatorio grafica con claridad lo que dice la propia constitución y los tratados internacionales pero eso ya empezó hace años la necesidad de la independencia y de la imparcialidad por parte del que juzga en la Argentina con el método inquisitivo el que investiga es el que juzga parece que la justicia federal ya empezó en Salta no si Salta es Jujuy y desde el punto de vista de las provincias ya hay 17 que tienen el sistema acusatorio bueno llega el momento que estas cosas hay que resolverlas precisamente para que el fiscal investigue y entonces si el juez en un marco de independencia e imparcialidad pueda juzgar sin inconveniente me parece que es muy importante y después todos los otros cambios como por ejemplo acelerar la designación de los magistrados que es muy importante para ponerse coto y resolverlo lo más rápido posible hay muchos elementos que son muy positivos pero eventualmente si no hubiera claridad en ese tipo de cosas y hay que rediscutirlos rediscutirlos no hay nada que lo impida Aníbal mencionabas el consejo consultivo que va a tratar de analizar los posibles cambios en la corte está así con ese tema si Aníbal primero bueno usted dice que las causas de Cristina son todas inventadas en todo caso cuando se llega a juicio se va a comprobar ahí porque si no estamos diciendo cosas que son afirmaciones nada más yo digo lo que se me antoja no diganlo está bien pero si no yo tengo que cuestionarlo porque si no pareciera que discúlpeme y un día nos vamos a encontrar vos sos muy joven yo soy un hombre mucho más años que vos no no sé estamos iguales estamos iguales nos vamos a encontrar y me vas a decir no tengo duda tenía razón ¿sabes qué? tenía razón porque todo lo que tiene es inventado pero en todo caso dejemos que lo haga la justicia porque si no pareciera que el que cayó otorga yo como periodista se lo tengo que remarcar ahora la pregunta no está bien la pregunta es no es no hay un choque de intereses en que el abogado de Cristina Beraldi integre la comisión asesora ninguno que tiene que reformar la corte suprema justamente no 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 él va a decidir si se amplía la corte cuando las causas van a llegar ahí para 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 eso lo decís vos no no lo digo yo porque le pregunto si claro le pregunto para qué está el consejo pero debes callarte porque si no no hablo yo cuando me callo yo te dejo hablar a vos vos estás diciendo lo que no es verdad vos decís porque tiene que reformar la corte suprema mentira en el mejor de los casos para que se acerque a esa discusión podrá decir che a mí me parece que cinco es poco o es mucho no lo sé lo dirá eventualmente bueno está para eso y para el consejo de la magistratura está para opinar sobre eso puedo seguir sí puedo seguir claro en todo caso lo que dirán es que si le parece que son pocos o son muchos y nada más que eso ahí se agota no tienen otra no es este vinculante que esté el abogado de Cristina a usted no le parece no tiene ninguna razón de ser es un jurista como tantos otros alquilen el presidente que se está él autolimitando y buscando alguien que le cuente más que le parece te voy a contestar un poquito más profundo las causas de Cristina quedan en los mismos jueces no van a cambiar eventualmente que salga esta reforma y además los que tienen que jugar tienen que jugar siempre los mismos no va a cambiar nada con lo cual en este caso en un consejo que no es vinculante dirán lo que les parezca desde el punto de vista técnico también está la misma doctora Roca que Macri pretendía ponerla como como procuradora general de la nación ahí se van a escuchar todos si no está de acuerdo lo dirá ahí se va a ver más fácil imposible Verán hizo un hombre muy serio muy grande hay algunas personas igual del arco político de Juntos por el Cambio principalmente que llamaron a también que se integre el aspecto más político que haya un debate también desde el sector político en ese sentido usted cree que con los especialistas es suficiente no el especialista solamente va a asesorar al presidente y eventualmente si el presidente lo considera oportuno y necesario le dará razón o no puede que no y que quede todo como está creo que esté mal que la discusión política tenga que abordarse porque las decisiones de las que estamos hablando son profundamente políticas no jurídicas y tiene que llegarse a un punto en donde se trate y si claro y se trate de conciliar yo sería el tipo más feliz del mundo que las modificaciones sean conciliadas con la oposición ojalá bueno ahora me da pie a que es necesario realmente tener en la Argentina una especie de consenso entre los diferentes partidos entre los diferentes arcos ideológicos para poder salir de los problemas que ya tenemos más los problemas de la pandemia la Argentina todo el mundo habla de la Argentina de la post pandemia esa es la política siempre hay que intentar de acordar de la mejor manera que se puede y si no acercar posiciones se puede vivir sin coincidir y sentir sin agredir se puede hacer bueno pero ¿cómo se logra consenso si a veces están parados uno de un lado y otro del otro con una grieta? Horacio lo vuelvo a repetir Horacio Jorge Macri Pose Diego Valenzuela Grindetti Guillermo Montenegro se sientan a la misma mesa que el presidente a discutir de políticas que le hagan bien a cada uno de sus sectores porque ellos están al frente de todo un ejército hombres y mujeres que deben ser protegidos como marca la constitución se puede hacer sí dar resultados positivos sí se puede hacer o sea que usted coincide con que hay una diferencia de criterio a la hora de opinar entre los que ejercen funciones ejecutivas y los que no lo están cumpliendo es que ese es el síndrome de Baglini Baglini siempre decía que cuanto más cerca se está de tener que ejercerlo al poder más serias son las propuestas el teorema las propuestas de Horacio que no está ni mezclado ni enchastrado con Alberto tratan los dos de resolver lo que les conviene a cada uno de sus sectores dicen sus cosas Horacio tiene una visión porque su jurisdicción tiene una característica Kicillof tiene otra característica Montenegro Mar del Plata tiene otra característica el presidente trata de consensuar toda una propuesta para que sea lo más positiva posible y es correcto eso es lo que hay que tratar de hacer no es cuestión de llegar a acuerdos donde yo sea el que tenga la razón y los demás no eso es medio pero las últimas declaraciones del presidente no fueron muy en línea de eso directamente habló dijo que la situación de los abuelos del PAM y que no llegan a atenderse en la ciudad terminan en la provincia de Buenos Aires abre ahí una discusión en la que aparentemente sí, pero le vuelvo a repetir no es un gobierno de imbéciles si hay cosas por discutir se discuten y si hay cosas porque no se tienen que coincidir y hacerlas públicas se hacen públicas ¿por qué no? ¿dónde está el error? ¿dónde está la agresión? no se busca una agresión se busca resolver temas yo lo critiqué a Horacio amigo mío hace veintipico de años con el tema con la Villa 31 después del programa que hicieron detectar ¿el resultado fue positivo? sí ¿hubo otra complicación de esa característica en barrios populares? no bueno apláudalo si una vez no salió pero después salió en el resto hay que ser positivista en este tipo de cosas y tomarla con el optimismo que marca la situación en el tema de los liderazgos entonces uno puede llegar a pensar también cuál puede ser si usted lo puede ver el líder de la oposición quién puedan llegar a tener ustedes en frente no importa no importa no es un tema para discutirlo no es Macri lo único que sé no es Macri pero los serios se sientan a la mesa para tratar de encontrar una solución los que no tienen responsabilidad de esa característica dicen cualquier cosa como el presidente del radicalismo pobre radicalismo Aníbal las elecciones del año que viene están a la vuelta de la esquina cuando te quieras dar cuenta y bueno cuando demos vuelta a la esquina vemos está a la vuelta de la esquina cuando demos la vuelta vemos no pero en algún punto están mirando todos los políticos las elecciones del año que viene es parte de la práctica no hay que dejar de mirarlo si vivimos en un sistema democrático cómo vamos a dejar de mirarlo bueno hoy Carrió apareció su amiga y dijo que no es mi amiga no no fue una ironía fue un chiste sí lo sé pero yo quiero usted me dijo que si se callaba me daba usted me otorgaba ahora yo no quiero otorgarle usted está bien está bien para que no qué rápido qué rápido que es usted para la respuesta muy bien bueno qué dijo que estamos casi en un estado de sitio porque lo que se está haciendo con esta pandemia de tantos días que casi no se cumple porque la realidad es que es muy difícil de cumplir y de controlar que la gente no se pueda reunir en las casas no hay una cosa de control ahí muy excesiva está bien que se murió poca gente pero se sigue muriendo gente igual con la cuarentena 4.000 personas no es que se dejó dejaron de morir personas y quebraron un montón de empresas entonces la pregunta es sirve porque estamos como en un nivel de control excesivo y la gente se está muriendo igual yo estoy convencido que no hay que aflojar absolutamente nada y si se afloja solo que se afloje solo no hay cosas para atacar en ese sentido estoy convencido que hay que tratar de llevar las cosas de la mejor manera para que todos los que puedan aportar yo no le tengo miedo al tema pero tampoco soy un irrespetuoso cuido las cosas tengo respeto por ese tema y todos los recaudos que puedo tomar me los tomo no me gusta colaborar nos puede pasar y si como diría Víctor Hugo Morales balas que pican cerca pasaron un montón de amigos míos muy cercanos y que se yo involuntariamente sucede bueno hay que seguir con el mismo tema yo no cedería un solo minuto tratando de convencer y formar conciencia de que eso nos guarda las vidas y es lo mejor que nos puede pasar mucha falta de conciencia en los jóvenes prohibir las reuniones no es un exceso digamos uno aprendió a cruzar la calle solo hace rato si no lo quieren si no lo quieren cumplir no lo van a cumplir la realidad es que el presidente tiene las facultades como para restringir la libertad y trata de hacerlo de la mejor manera que se pueda y si no lo quieren cumplir lo quieren burlar lo van a hacer y muchos de los que quisieron hacer eso de los que hacían campañas en la 9 de julio y cosas parecidas algunos perdieron la vida otros una señora que hacía un baile en recoleta después terminó en una terapia intensiva con el respirador puesto ¿qué hay que hacer con todos estos que manifiestan eso si se pescan el bicho este? ayudarlos porque la discusión si no están de acuerdo y están enojados circunstancialmente porque les parece que es una discusión política igual es un extremo es un extremo de tocar a pasar por el desagradable momento de tener que soportar ese bicho hay que ayudarla la argentina es solidaria nuestra responsabilidad no es la de la venganza ni la de tomar este cobrarnos ninguna hay que ayudar para salgamos lo más pronto posible aparezca una vacuna y veamos entonces ver las podamos ver las cosas desde otro color la escuchaba yo hice recién y me acordaba que Pichetto dijo que el doctor Goyán es el doctor Muerte Pichetto mi amigo de excepción ¿su amigo de excepción? sí, claro son esos amigos que uno no sabe qué hacer cuando les pasan estas cosas él está buscando algún título rimbombante que se agota y no más Poyán es un compañero serio muy trabajador y que hace esfuerzos denodados para que no tengamos que tener dolores de cabeza y curar de la mejor manera a los que ya le tocó pasar por ese tema no merece ese tipo de acciones ni gestos ¿y qué opina también de Fernán Quirós? ya que lo mencionamos a Goyán me parece un tipo no lo conozco pero es un tipo muy serio muy muy serio viene trabajando en la ciudad también con la provincia de Buenos Aires muy serio aunque hubo también me repito no lo conozco personalmente ni hablar por teléfono nunca en mi vida me encanta como trabaja bueno también queríamos preguntarle en algún punto estamos atravesando hoy se dieron más de 7500 casos positivos en un día los especialistas dicen que entre estos días y la semana que viene es el famoso pico que todos estábamos esperando ¿no? y después de esto ¿qué? ¿no? porque el pico y después ¿qué viene? la deuda arreglada y después ¿qué viene? la pospandemia y la recuperación económica la pospandemia con la recuperación económica soy muy optimista soy muy muy optimista ¿usted cree que la Argentina que es un estado pobre que es la verdad no es un estado que tiene tantos recursos? no es pobre es un estado empobrecido bueno sí es verdad en algún punto pero ahora tiene un arreglo con los bonistas creo que Facu también quería preguntarle sobre eso sí no me pregunto lo escucho Aníbal y siendo ajeno casi a lo que tiene que ver los temas políticos es un país en loop Argentina ¿no? entiendo su optimismo yo trato de ser optimista con mis 31 años pero siempre son los mismos temas o sea ahora vamos a discutir cómo sacamos a los niños de la pobreza otra vez vamos a tener que volver a crecer otra vez escuchar que la obra pública va a solucionar todos los problemas y lo cierto es que vamos a tener años y años para recuperar lo que había hasta hace un año o si quiere hasta lo que había en 2015 o sea somos un país arrasado que vive en loop sí coincido lo del loop coincido es una verdad grito la realidad es que yo asumí el 25 de mayo del 2003 con Néstor Kirchner y yo trabajé para sacar como decía Néstor del infierno a la Argentina y después la vimos subir y después la vimos a ordenar y después la vimos a rescatar el 93% de la deuda y la vimos desarrollar un mercado interno fortalecido y la vimos recuperar los índices de pobreza como no se recuperaron nunca y la cantidad de personal que trabajaba en relación de dependencia fue mucho mayor y mucho menos el trabajo negro y un montón de cosas que se dieron y que después desgraciadamente aparecen bestias como este que nos tocó tener de presidente cuatro años y volvemos al loop ¿qué va a ser? pero no crecemos desde 2011 es un tema central estructural yo lo mirar a eso como una expresión negativa ¿sabes cómo termina esto? como Jim Jones un suicidio en masa y yo no estoy dispuesto yo estoy dispuesto a pelear no se hace otra cosa y lo que se viene también es la negociación con el Fondo Monetario Internacional en este sentido ¿qué va a pasar con Cristalina Giorgieva y Martín Guzmán? ¿se van a mostrar los dientes o van a seguir sonriendo? Cristalina Giorgieva es una política técnica no es una técnica que hace política es una política búlgara técnica muy formada una mujer que ha visto la pobreza muy de cerca que sabe lo que significa administrar un país que el presidente y Guzmán le han explicado con seriedad que la Argentina necesita respirar y vivir y trabajar para poder pagar los muertos no pagan deuda decía Néstor y esta es la explicación más gráfica y lo entendió y acompañó la posición de la Argentina va de suyo entonces que va a acompañar la decisión que se acuerde con el Fondo Monetario donde se necesita quita para poder en ese marco de respiración y de esfuerzo poder tener trabajos que genere riqueza y pague con lo cual yo estoy muy también muy optimista con el fondo va a salir muy bien eso muy bien me llama la atención que diga que puede haber alguna quita porque en general el organismo no, no, no el fondo no da quita el fondo no da quita hablo de la posibilidad de tener un marco de referencia que nos permita a nosotros correr los vencimientos estamos solapados todos entre el 20 y el 23 la mayor cantidad correr los vencimientos y resolver de la mejor manera en el tema en el tiempo que nos puede dejar a nosotros el tema si tenemos después plata en el 2023 para pagar todo lo que tenemos que pagar pero bueno es otro programa entero la va a ver el peronismo nunca fracasó cuando dijo esto nunca fracasó Aníbal gracias por atendernos y por su tiempo que tenga usted buenas noches igualmente un abrazo muy grande por favor vamos a un corte y enseguida regresamos quédense cuídate sin miedo cuídate con responsabilidad